Se acaba a febrero y de la mano el mes de aniversario de Temuco, 137 años que se han celebrado con una serie de actividades y este sábado culmina con el gran show donde se presentarán artistas nacionales e internacionales. Y a partir de las 20 horas de mañana también vamos a estar con nuestro característico show aniversario donde esperamos tener algunas bandas locales, posteriormente María José Quintanilla, Mateo, Gallardo y también al final terminamos con los vasques bailando probablemente en la madrugada. A las 11 de la mañana comenzará el show para los niños con la presentación del perro chocolo, una actividad dedicada para ellos y en la noche se vendría el plato fuerte. Quiero hacer una invitación muy especial aquí a la isla Cautín el próximo mañana sábado, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana un show infantil del perro chocolo, la verdad es que es muy entretenido, lo hemos visto y esperamos tener mucha gente acá. Show que contará con toda la seguridad en el parque Isla Cautín de Temuco, carabineros estará a cargo de esto, disponiendo de gran cantidad de efectivos desplegados en el lugar, cortando el tránsito y evitando que ocurran delitos. Conforme a años anteriores estimamos un aforo de aproximadamente 12.000 personas, no obstante aquí puede variar por diferentes razones. Respecto al corte de tránsito eso lo vamos a evaluar in situ, ya dependiendo de la cantidad de gente que vaya llegando, vamos a efectuar cortes en calle Carrera y en la calle Lateral. A diferencia de otros años, este 2018 no se lanzarán fuegos artificiales debido al déficit hídrico que existe según lo que señaló el alcalde. Lo que sí está claro es que este show va con todo para conmemorar este nuevo año que cumple Temuco.